¿Qué es el aspecto visual de los Ángeles? 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 Y acabo con algo que también es una pregunta y una cuestión que estoy seguro que Basurama no es ajena. ¿Qué es el aspecto visual de los Ángeles? ¿Qué es el aspecto visual de los Ángeles? muy ambiciosos objetivos de los proyectos que recoge Viva. De cómo se sigan desarrollando en cada lugar y qué influencia transformadora alcancen a medio plazo, dependerá, esta es la pregunta, esta es la gran cuestión, que se conviertan en verdaderas herramientas de transformación social y de recuperación urbana, es el objetivo de la sublama, o se limiten a ser brillantes fogonazos de energía creativa. Lo dejo aquí y supongo que alguno de estos temas, o este tema, que al final saldrá en el debate. Pues, sin más, Juan, cuéntanos. Bueno, pues yo quería por un lado agradecer muchísimo a Ramón por la presentación especialista que nos ha hecho. Y luego también quería agradecer a tanto a Diego como a Manuel que hayan venido aquí para darnos su visión a Diego porque ha compartido un viaje similar al nuestro, de una manera mucho más personal y con la perspectiva. Y nos apetecía muchísimo escucharla y menos de aquí a Manuel, pues porque participó en un viaje inmerso, en un viaje en San Cristóbal, donde la gente de Latinoamérica venía a un barrio y empezaba a utilizar el espacio público de esta manera. Y nos queríamos conocer esa experiencia de primera mano y ver cómo era ese viaje de vuelta. Luego también agradecer, pues, al Instituto de Badres Urbanos por acocernos al Instituto de Viaxantes. Y también queríamos agradecerle a la EF por la oportunidad que nos ha dado de tanto viajar como luego de publicar estas experiencias. Y a la editorial de Libio por el cariño que ha cogido el libro y lo ha estado distribuyendo desde el primer momento. Y, bueno, dicho esto, pues, empezar con el panorama con el que nosotros apuntamos estos viajes al inicio fue muy... Fue un poco casual. Teníamos muchas ganas de viajar a Latinoamérica, habíamos recibido alguna propia invitación y la EF nos propuso montar un proyecto, como bien dice Ramón, bastante tan vicioso, con la idea de, bueno, pues, chavales jóvenes, lanzarse un poco a la aventura y ver qué salía de todas esas posibilidades. Nosotros lo cogimos gustoso y nos lanzamos de lleno con todo lo que eso tiene, pues, pues, muchos, muchos encuentros, mucho realizaje, muchas tortas y muchas satisfacciones también. Una de las cosas que más nos sorprendió en estos viajes, yo lo que quería dar una pasada por encima de algunos proyectos, era que, pues, la situación del espacio público en la mayoría de las ciudades latinoamericanas es la que nosotros estuvimos. Una situación, pues, como bien ha dicho Ramón, de abandono, donde poco a poco ibas dejando de aparecer o ibas desapareciendo los actores principales, entonces iban emergiendo o iban misilizando de una manera más presente otro tipo de actores, pues, desde la basura física, que es como conocemos todos la basura, espacios abandonados o residuales, que nosotros entendíamos también como un desecho, y luego personas que lidiaban con todos esos desechos, que a su vez eran tratados de una forma bastante marginal. Entonces nos encontramos con un espacio abandonado lleno de cosas abandonadas, que además atraían un poco los prejuicios que la ciudad sentía sobre el espacio público. Entonces intentamos trabajar con esos tres agentes, por decirlo de alguna manera, con las personas que ocupaban el espacio, con los espacios y con los objetos, intentando mirarnos siempre de una manera más desprefuciada, con intentando acertar, visibilizar las propiedades que tenían esos objetos y esas personas en lugar de los estímulos. Entonces, pues, hemos tenido la oportunidad de alojar con recogedores o pepeñadores en México y involucrarnos un proceso de construcción de carritos. Ellos tenían una, aparte de conocerse la ciudad como la cual me da mano y reconocer muy bien cómo eran los caminos y las derivas que estudiaban a cabo en esa ciudad, que unas capacidades constructivas tremendas. Pues mezclar a los pepeñadores con universitarios para poder construir entre todos unos objetos que ocupas el espacio público de una manera distinta y donde se pusiesen valor los valores de unos y de otros de una manera horizontal y no subordinada, como suele ser habitual, pues la verdad es que era una de las satisfacciones que tuvimos en el proyecto de México. Siguiendo con este tipo de proyectos, en Buenos Aires tuvimos también la oportunidad de trabajar con los cartoneros. Nos sumamos a un proceso ya existente de cooperativas, intentaban cooperar a los cartoneros y nosotros lo que hicimos fue aportar en ese sentido, junto con el ORISA, diseñar una... 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 una video, una publicación donde se pudiese visibilizar y también explicar a la gran mayoría de los cartoneros que funcionaban de forma autónoma cómo podían sumarse para hacer frente a ese proceso que estaba llevándose a cabo tanto en Montevideo como Buenos Aires, de expulsión de esos trabajadores del espacio público para mandarlos por otro tipo de industrias. Entonces, los procesos siempre en este sentido, sabemos que son muy dedicados y lo que procuramos es sumarnos a esas actividades en lugar de terminar con un proyecto, con un OVNI. Entonces, también nosotros aportamos desde lo que podemos conocer muchas veces es el trabajo de material directo, la capacidad para poner en contacto, tener redes de diferentes actores y que de esa manera, pues, en algunas condiciones se puedan visibilizar o poner valor. Otro de los proyectos con los que trabajamos, en este caso fue en Santo Domingo, empezaba ya a mezclar situaciones distintas. Por un lado, un malecón que había sido durante muchos años el centro histórico, el centro de vida histórica de la ciudad y por otro lado, los versitos que ya no van a la costa y que poco a poco habían ido convirtiendo aquel espacio en un espacio residual abandonado y también vacío de sentido de personas. Entonces, la idea en este caso fue visibilizar, por un lado, la problemática y, por otro lado, intentar notar el espacio en el escenario donde pudiesen ocurrir cosas. Dignificar, de cierta manera, a través de los puestos residuos de esa visibilización, un lugar donde pudiesen tener actividades que ya se estaban desarrollando en la isla, pero en otros lugares. Es una forma también de poner el dedo en un lugar donde hasta ese momento no se quería ver nada o no estaba pasando nada. Como veis, son proyectos también muy puntuales, donde la idea más que nada es pegar, en este caso, esos fogonazos que sirvan también para llamar la atención sobre algunos demás. El caso de Asunción es un poco similar al de Santo Domingo y nos encontramos con un puerto, también, con un centro de proximidad, abandonado, donde la gente no acudía, pues por el problema de peligro y de acción. Hay proyectos también, intervenciones muy puntuales que pusiesen el valor del increíble atardecer que se vivía en aquella zona, a través de la reutilización de uno de los residuos más típicos de los puertos, que son los paleros. Y en este caso, lo mismo, talleres de participación, contactando con arquitectos locales, artistas, estudiantes y colectivos que ya llevan años reivindicando un espacio o un nuevo formato de gestión. Como veis, pasamos por encima de todo esto, así como muy rápido, por un lado, porque estoy un poco nervioso, y por otro lado, porque quería llegar también pronto al proyecto de Lima, que es el que tenemos como más completo, también es el más levantado visualmente, y es que, de cierta manera, como un tabla pregúne todas las características de los proyectos anteriores. Este es uno de los últimos que hicimos, y yo creo que también se nota un poco en el propio proceso. En Lima nos encontramos con una ciudad desbordada por el automóvil, por el transporte privado y sin ningún tipo de transporte público. El espacio estaba abandonado por los peatones, y el único intento de generar un transporte público accesible para todos era un tren eléctrico que había sido abandonado porque se había pagado el dinero. Durante 20 años, las administraciones intentaron recuperar ese proyecto y montar ese transporte público sin conseguirlo. Este espacio se había convertido en un lugar que era una especie de vida abierta a la gran ciudad. Nosotros, cuando lo vimos, entendimos que había una estructura con muchísimo potencial y que, además, contaba con las cualidades, pues que había un regalo, desde la propia estructura, la sombra, el césped, las dimensiones, y nos pusimos en contacto con colectivos locales y con las asociaciones regionales para ver cómo se podía reutilizar esa estructura y a través de qué materiales podíamos proponer esta versión. El resultado de las idas y vueltas de este proyecto, de las conversaciones con unos y con otros, fuera la construcción de un autoparque, un parque autoconstruido por los vecinos y por los artistas de allí, con la intención de ser un espacio lúdico y de atracciones. También con esa gana de, cuando tú me das espacio, le das espacio a los niños, automáticamente los niños aparecen a los mayores, los mayores o los más mayores, y se convierte en un lugar de encuentro tremendo, ¿no? En este sitio nos encontramos con esta estructura y con un proyecto que empezó a trabajar con los residuos que producía el propio transporte privado. Principalmente con neumáticos y con cuerdas, como veis todos, desde el punto de vista de los recursos locales, con técnicas de construcción muy sencillas y con herramientas domésticas. Con la intención de que, una vez terminado ese proyecto, la gente que hubiese participado pudiese reproducir el modelo, mejorarlo o cambiarlo radicalmente, pero que entendiese que no hacía falta una inyección económica o la presencia de un técnico para poder construir su entorno. Una de las cosas que a nosotros más nos interesaba en este caso era poder generar autonomía en los usuarios, es decir, que los ciudadanos ven en construcción. El caso de Lima es muy curioso porque la habilidad manual y las capacidades técnicas de la gente de Lima son increíbles. O sea, tú puedes aprender muchísimo de la forma en la que trabajan con los materiales. Pero había un problema ya del trabajo a la hora de poner en común todas esas habilidades y esos recursos para generar un espacio comunitario. Si bien sí que son capaces de autogestionarse para reivindicar ciertos valores o ciertas necesidades, hay otros que son de un segundo orden, como puede ser un espacio público o un lugar de recreo, donde no hay esa aplicación directa para trabajar en comunidad. Pues en este caso se fue trabajando, se consiguió y a partir de esta primera experiencia por lo que han surgido otras cuatro nuevas que nos mandaban el otro día en diferentes barriadas de Lima. Entonces, a este proyecto le tenemos un especial cariño no sólo porque visualmente es muy atractivo y porque supuso una gozada a todo el proceso, sino porque no ha muerto ni ha supuesto una construcción egímera, sino que ha permanecido y no sólo en las capétalas o en la idea, sino también directamente en la construcción. Pues de ahí que este proyecto lo tenemos con este especial cariño. Pues bueno, como veis he seguido a toda velocidad, he soltado un poco un ríde de ideas, he dejado entre medias bastantes detalles, que bueno, si hay algún tipo de duda o cuestión sobre eso, pues lo podemos ver más tarde. Y si no, yo creo que lo más interesante sea, sobre todo, poder responder a ciertas preguntas y a este tipo de proyectos. Tanto de ida como de vuelta, pues general siempre. Y que resultan muy conflictivos tanto a nivel personal como luego en conversaciones y demás situaciones. Así que nada, yo... Bueno, una sola pregunta. Es que has ido muy deprisa encima y al final has dicho algo que parece interesante y parece interesante saberlo desde ahora mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se han desarrollado o se están desarrollando otros proyectos? Sí, la gente que participó en este proyecto ha desarrollado, ha construido luego otros cuatro parques automobiles, que lo llamaron, utilizando más o menos los nuevos materiales, con esa mentalidad del juego. Entonces hay cuatro en la barriada de Lima, que son los espacios que rodean toda la cena, donde el espacio público está bastante degradado o directamente bien existente. Pues ahora se encuentran construidos esos espacios por los propios ciudadanos, en colaboración con algunos de los artistas y arquitectos que participaron de ese proyecto. Todo de una forma totalmente autofestionada, sin ningún tipo de impulso económico por parte de la administración, ni de España ni de propia Lima. Entonces eso es algo que... que bueno, nosotros aspirábamos, pero como aspiras a muchas cosas, ¿no? Tanto que bueno, yo tiro hasta aquí y luego pues donde caiga, ¿no? Y la verdad es que es una alegría ver que después de... otros intentos previos, hay otras experiencias previas, donde hemos sido acumulando experiencias de todo tipo, generalmente muy positivas, pero también a beneficiarse de nuevos errores, pues te encuentras con un proyecto así, que acaba teniendo una segunda vida y que ahora mismo sigue en funcionamiento, sin estar nosotros presentes y sin tener ningún tipo de relación ya con él. ¿Con alguien? ¿Con alguien contesta? Gracias. Te lo he preguntado porque era un poco una contestación a la pregunta que hacían, ¿no? ¿Fogonazos o inicio de procesos sociales diferentes? Bueno, pues vamos a pasar la palabra primero a Manuel y luego a Manuel. Bueno, a mí un poco lo que me han pedido que os cuente es no tanto la experiencia de trabajo, digamos desde el punto de vista del proceso en la que he participado en San Cristóbal de Los Ángeles, que es una experiencia que tiene dos fases, una de investigación participativa y otra de puesta en marcha de un proceso de desarrollo comunitario. Entonces, no me voy a centrar tanto en contar la experiencia y las fases que ha tenido, sino un poco lo que me han pedido es un poco algunos clases o algunas reflexiones en relación a uno de los elementos clave que se producían, bueno, que nosotros vimos al llegar a San Cristóbal, y era la coincidencia en el año 2004, cuando nosotros llegamos, la coincidencia del boom, precisamente, de la llegada de población inmigrante no solo a San Cristóbal, sino general a Madrid y a España. Un poco, digamos, hay una etapa entre el año 2003 y el 2006, que es el de mayor crecimiento de población inmigrante en Madrid, y justo coincidía con la llegada y con el inicio de este proceso. Y luego, otra cuestión, a lo mejor la necrótica, pero me parece interesante, y es que nosotros nos pusimos a trabajar en San Cristóbal de la mano de un proceso que ya estaba en marcha, que era un área de rehabilitación integrada de viviendas, llevada por la empresa municipal de la vivienda y el suelo, y que, a demanda de la asociación de vecinos, planteó el iniciar en paralelo al proceso de rehabilitación de vivienda, un proceso de, llamaban, rehabilitación social, llamémoslo un poco, y sobre la base de la participación ciudadana. Bueno, me parece interesante comentarlo un poco porque tiene una cierta singularidad en el sentido de que la empresa municipal de la vivienda y el suelo, para ellos, aquello también era una experiencia piloto. Nunca, jamás, habían financiado ellos un equipo de, digamos, de dinamizadores o de investigadores para iniciar un proceso de desarrollo comunitario más en el ámbito social. Bueno, un poco centrándome en lo que me planteabais, simplemente cuatro datos un poco sobre San Cristóbal. San Cristóbal hoy día es el barrio de mayor porcentaje de población inmigrante de Madrid, actualmente está en un 36%, pero, desde el año 2009 hasta ahora, lo que estamos viviendo es un, digamos, un descenso en cuanto a la población inmigrante. El año en que más población ha habido, mayor porcentaje en el barrio, ha sido en el año 2009, con un 43%. Y, anteriormente a eso, desde que llegamos nosotros en el 2004 hasta el 2009, San Cristóbal no era el barrio con mayor población inmigrante. Serán embajadores, serán más otros barrios del centro de Madrid. Sin embargo, digamos, la llegada masiva de población inmigrante al barrio, sobre todo motivada fundamentalmente por cuestiones de precio de vivienda. Por ejemplo, San Cristóbal dentro de todos los barrios de Madrid es el que tiene un precio de vivienda más barato, siendo barato entre comillas, claro. Y, también un poco, pues porque gran parte de la población inmigrante que llega a Madrid se asienta también en barrios populares o de clase obrera, periféricos, muchos de ellos. Y, bueno, pues San Cristóbal es un poco el que más recibió en ese sentido, ¿no? Entonces, este proceso se produce en paralelo a otro proceso, y es el de salida de población española del barrio. Es decir, a la vez que llega a población inmigrante a San Cristóbal, muchos españoles que vivían de una edad en torno a 40, 50 años, deciden salir del barrio a buscar otros barrios donde vivir. Esto lo que hace es que genera una polarización demográfica en cuanto a que la población inmigrante que llega es una población de una media edad mucho menor, 30 años, 29 más o menos, estaba en aquellos años. Y la población que se va es población, como digo, de en torno a 40, 50 años, lo que hace es que se quede en el barrio, sobre todo población mayor. Entonces, tenemos población inmigrante joven, que de alguna manera rejuvenece el barrio, y por otro lado, población española mayor, que de alguna manera en los primeros años reacciona ante esta llegada de población inmigrante de una manera, digamos, desconfiada, ¿no? O con ciertos miedos, desconfianzas, etcétera. Bueno, finalmente nosotros con lo que nos encontramos a partir de ahí es con un contexto de cierto conflicto social en cuanto a convivencia, en el que efectivamente la población inmigrante que llega no es acogida precisamente con los brazos abiertos, sino que al revés se la ve un poco como personas que de alguna manera van a suponer un riesgo o una amenaza en la pérdida de ciertas tradiciones, de ciertas formas de hacer, de ciertas identidades arraigadas en el barrio, de ciertos derechos incluso. Por ejemplo, esta población inmigrante que llega es demandante de servicios públicos, de prestaciones sociales, de plazas de colegio, de plazas de escuelas infantiles, etcétera, etcétera, y esto lo que es percibido por la población española como una competencia por los recursos, al final, como una lucha por recursos escasos, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque la administración ante este cambio social no incorpora nuevas medidas políticas ni invierte más dinero en el desarrollo del barrio, lo cual hace que los mismos recursos haya que repartirlos entre una población, un mayor número de demandantes. Bueno, todo eso al final redunda un poco en lo que comentaba, en situaciones de conflicto, que finalmente suponen un poco, como decía, el contexto con el que nosotros tenemos que iniciar ese proceso. Por otro lado, y para terminar un poco lo que es el contexto muy breve, desde el 2009 para acá, como decía, se está produciendo el proceso inverso. Es decir, la población inmigrante está descendiendo del 43 del 2009 al 36% de ahora y sin embargo hay una cierta o tímida recuperación de la población española. Hay gente que está volviendo al barrio. Sin embargo, no hay una recuperación en cuanto a la edad media de la población del barrio. Es decir, la población que vuelve al barrio en general es población de una edad de por encima de los 50 años. Con lo cual, la edad media del barrio no solo no es juvenil, sino que al revés, se está manteniendo e incluso creciendo un poco. Por otro lado, un aspecto importante también es el tema de la crisis. Esto lo comento porque aunque no pertenece a la etapa en que nosotros hemos estado, nosotros estuvimos hasta el año 2009 y justo fue el momento en que un poco se empezó a notar más la crisis. Sin embargo, un poco para que tengáis una idea de lo que ha venido después, la crisis ha supuesto un incremento del deterioro social también de la población del barrio. Es decir, San Cristóbal actualmente es el barrio con mayor porcentaje de desempleo o de paro en Madrid. Tiene unos índices de fracaso escolar y abandono muy altos. Y, por otra parte, el proceso de rehabilitación de vivienda se ha visto paralizado completamente. Es decir, todos los procesos que se habían iniciado de comunidades que se habían organizado para iniciar la rehabilitación de sus viviendas se han visto afectados por la crisis. La falta de ingresos, la imposibilidad de pagar préstamos que venían de los bancos y, por lo tanto, el proceso totalmente paralizado. Actualmente, de hecho, el 25% de las viviendas de San Cristóbal están en manos de Caja Madrid. Con lo cual, también es una cosa curiosa porque introduce un nuevo agente social con el que negociar y con el que sentarse a hablar sobre políticas a desarrollar junto del barrio, etc. Bueno, una vez visto un poco el contexto, voy un poco a cuatro pincelados, un poco de lo que quería comentar. Que es un poco, aquí estamos hablando un poco de la idea de apropiación, ¿no?, del espacio público, la apropiación y el uso que se hace en el espacio público. Bueno, por una parte, sí me gustaría comentar que nosotros la idea de espacio público, no sé si coincide o no con a lo mejor lo que vemos aquí, pero nosotros entendemos espacio público no solo como un espacio público abierto, o cerrado, es decir, no solo las calles, las plazas, las aceras, los parques, sino como todo aquel espacio, sea abierto o cerrado, que de alguna manera es susceptible de ser ocupado, utilizado o reclamado públicamente. Es decir, para nosotros un equipamiento cultural, un equipamiento social, un centro de salud, si tiene espacios donde hacer actividades, un colegio, etc. para nosotros entraría dentro de ese concepto de espacio público. Desde el momento en el que son equipamientos y espacios que interactúan y que tienen un papel fundamental en la construcción de las relaciones y de las redes sociales que se mueven dentro de los barrios. Entonces, para nosotros, nuestra acción en el barrio siempre ha contemplado esos dos niveles, el trabajo en la calle y el trabajo dentro de los equipamientos públicos, precisamente para que la gente se vaya apropiando de los mismos y los haga suyos, en la medida que, y esto es parte del diagnóstico, que esos equipamientos públicos habitualmente tienen una gestión, aunque sean públicos, tienen una gestión de tipo privado completamente. Es decir, la administración pública, local, al menos en San Cristóbal, pero yo creo que es extensible a, en general, la ciudad, la administración no cuenta con la participación de los ciudadanos para gestionar determinados espacios públicos, como centros culturales o, por ejemplo, centros educativos. Incluso a demanda de los agentes locales y sociales, muchas veces no se pone a disposición de esos agentes el uso de esos espacios. Entonces, para nosotros, en ese sentido, eso es una gestión privada de locales y espacios públicos. Por lo tanto, este tipo de procesos me parece fundamental que hagan uso de esos espacios como una, precisamente, como un proceso de apropiación de los mismos para los vecinos, para la comunidad. Bueno, ¿cómo vimos nosotros en que se visibilizaba un poco el cambio dentro del barrio a partir de la llegada de población inmigrante y centrándome, sobre todo, en el uso de esos espacios? Nosotros vimos varios aspectos en los que el cambio fue bastante grande y, como digo, eso generaba reacciones por parte de la población española, muchas veces de recelo y muchas veces de verlo como una oportunidad de enriquecimiento. Pero uno sería los usos para el ocio, por ejemplo. La llegada de población inmigrante implica cambios en el tipo de uso y en los tiempos del uso. Por lo menos en San Cristóbal, una cosa que nosotros veíamos era que la población española había dejado de utilizar los espacios abiertos. Las plazas, tal, solo puntualmente, las asociaciones o las redes vecinales que se juntaban para organizar una fiesta, cosas de ese tipo, puntuales. Pero, de manera cotidiana, los españoles habían dejado de utilizar los espacios públicos. Y la llegada de población inmigrante implicó, de pronto, una recuperación de esos espacios. Eso generó recelos en un sentido. En el sentido, pues diría yo, de la típica actitud un poco que muchas veces se produce en relación a la población inmigrante. Es decir, la integración de la población inmigrante pasa porque asimilen nuestras formas, nuestras normas, nuestros criterios, nuestras conductas. En el momento que eso no se hace así y el espacio público se utiliza simplemente como un espacio de encuentro, como un espacio, por ejemplo, utilizar las canchas deportivas para jugar, para hacer ecuagole y para lo que sea, pues de pronto se planteaba enseguida esto hay que regularlo. No, y no, los ecuatorianos están utilizando las canchas deportivas. Vamos allí que hay que regularlo y coordinarlo. Nadie estaba utilizando las canchas deportivas. Sin embargo, se iniciaba ese tipo de reacciones. Por lo tanto, ¿qué visibilizaba el uso del espacio público? Visibilizaba muchas cosas. Visibilizaba, por una parte, la carencia que existía anteriormente, es decir, el no uso que se estaba produciendo. Y visibilizaba también el cambio físico que estaba experimentando el barrio. Y por otra parte, el enriquecimiento del mismo. Pero ahí también se producía una cosa curiosa y es el cómo la población española, en qué medida valoraba el uso que se hacía de ese espacio público. Se valoraba en la medida que era un uso útil, por ejemplo, útil para la seguridad del barrio. Esto suena un poco abstracto, pero se puede ver en el sentido de que, si el uso del espacio estaba de la mano de familias con niños, es decir, madres que paseaban con sus niños, tal, tal, pues se veía una cierta utilidad en ese uso porque daba una imagen de tranquilidad y seguridad dentro del barrio. Sin embargo, el uso por parte de grupos de jóvenes, grupos de jóvenes dominicanos, marroquíes, subsaharianos, etcétera, etcétera, sin embargo, siempre era interpretada como una llamada a la violencia, al desorden, ¿no? Es decir, que estos grupos, el que hacen ahí, no hacen nada, se pasan el día, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese tipo de reacciones. Por otra parte, como decía, por contra, el uso para el ocio de esos espacios a veces sí tenía un cierto carácter privativo. Por ejemplo, un caso que se produjo fue precisamente en relación a las canchas de deportes, pues el uso de ciertos grupos que iban a jugar y no dejaban que utilizasen las canchas otros grupos que llegaban posteriormente. Ahí, por ejemplo, hubo una labor de mediación por parte de educadores, por parte de asociaciones del barrio, para intentar generar unas reglas comunes en el uso, por ejemplo, de ese espacio concreto. Por lo tanto, el conflicto se veía como una oportunidad para intentar avanzar hacia cosas interesantes para el barrio, hacia la mejora un poco de la convivencia. Otro aspecto de cambio en el barrio es en lo que se refiere al uso económico también de los espacios. El uso económico también se vio un cambio radical en la estructura productiva del barrio. El barrio, hasta el año 2002 aproximadamente, pues tenía un comercio muy degradado y muy deteriorado en general. Y aunque ahora no es que esté muchísimo mejor, pero sin embargo sí se ha visto revitalizado en cuanto a que muchas personas inmigrantes han buscado el abrir nuevos negocios en el barrio. Tiendas de alimentación, locutorios, etc. Y de manera, además, que se hace muy visible en determinadas zonas del barrio. Esto nuevamente genera la doble, digamos, la doble reacción. Por una parte, la reacción del recelo por parte de unos vecinos y por otro, la reacción de ver eso como un síntoma del enriquecimiento positivo que está viviendo el barrio también. Otro tipo de uso que me interesa también especialmente, y ya no voy a entrar ya mucho más, porque si no... Por eso. Otro tipo de uso que me interesa especialmente es el uso, digamos, más de carácter social o político. Es decir, yo creo que la población inmigrante cuando llega a San Cristóbal, bueno, a cualquier barrio de Madrid, con lo que se encuentra concretamente en San Cristóbal es, por un lado, con muchas limitaciones para su integración. ¿Por qué? Falta de empleo, precariedad de la vivienda. Como decía, estamos en un proceso de área de rehabilitación integrada, con viviendas muy deterioradas, que exigen una inversión de dinero importante por parte de la población inmigrante y muchos de ellos no pueden hacerla. Situaciones también de rechazo por parte de la población autóctona, etcétera, etcétera. Pero también es un espacio de oportunidades, en cierto modo. En cuanto a que el espacio es un espacio de servicios. Es decir, San Cristóbal tiene equipamientos, aunque algunos infrautilizados, pero tiene equipamientos. Tiene cuatro colegios públicos, tiene un instituto, tiene un centro cultural, tiene un centro de salud, tiene dos polideportivos, tiene dos escuelas infantiles, tiene bastantes equipamientos. Por lo tanto, es una oportunidad también en cuanto a servicios y en cuanto a garantizar ciertos derechos, en cuanto al acceso a una plaza, por ejemplo, de colegio, o el acceso a una plaza de la escuela infantil, etcétera. O, por ejemplo, a un curso de formación específica para inmigrantes, o cursos de alfabetización de español, también para mujeres inmigrantes, etcétera. O un montón de actividades que ahí, poco a poco, se han ido poniendo en marcha. Como decía antes, el uso de estos espacios y estos servicios, por una parte, se ve un poco como concierto recelo, como competencia un poco. Y, por otra parte, también se utiliza, digamos, el uso que hacen las personas de origen extranjero de estos recursos para argumentar el hecho de que los inmigrantes son los culpables del estancamiento de la mejora del barrio. Es decir, por ejemplo, un caso concreto es en las escuelas públicas, mucha población española decide cambiarse de centros escolares e irse a centros escolares concertados del distrito o de otros distritos. Y el argumento que nosotros recogíamos en muchas entrevistas era el argumento de que el instituto del colegio había perdido calidad. Había perdido calidad porque todos eran extranjeros. Y, claro, y no saben hablar español y no sé qué y entonces tal y nuestros chicos van más retrasados y todo esto. Eso, al final, lo que genera efectivamente es unido a la falta de actuación, digamos, de la administración en cuanto a que la administración no hace un seguimiento detenido, por ejemplo, de que esos colegios concertados asuman sus responsabilidades en cuanto a aceptar el porcentaje que les corresponde de población con necesidades educativas especiales. Y esto lo que hace es que genera una desigualdad total entre unos centros y otros. Y el centro de San Cristóbal se convierte no en un gueto, no lo llamaré así porque no me gusta, pero sí en un centro con un porcentaje también de población inmigrante de un 70 o 75% aproximadamente. Lo que conlleva una serie de dificultades, pues que todos nos podemos imaginar, ¿no? En cuanto a profesorado, capacidad de actuación en torno a todo eso. Y ya lo último, ¿en qué vemos también esto? Es en el conflicto y en la gestión del conflicto que se genera. Por ejemplo, un conflicto, por poner un ejemplo, de violencia o pelea, enfrentamiento entre grupos de jóvenes en el barrio, concretamente generó una reacción dentro del barrio de convocar asambleas populares en la plaza del barrio, al margen de las asociaciones del barrio, es decir, de manera más espontánea, para intentar ver cómo se evitaba que los grupos de jóvenes, sobre todo jóvenes extranjeros, tomaran los espacios públicos del barrio, las plazas, etcétera, 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 e impidieran que estas fueran utilizadas o fueran disfrutadas por la población mayor, los niños y demás. Bueno, este fue un proceso por una parte positivo en cuanto a que generó un proceso de asambleas, de reuniones en las que se estuvo participando tanto nosotros como universidad, como las entidades del barrio, etcétera. Se planteaban diferentes soluciones a todo esto, unas soluciones más de tipo educativo, es decir, hay que trabajar en la calle, con educadores de calle, etcétera, con los chavales, para intentar ver cómo solucionar algunos de estos problemas, pero siempre estaba la solución que era la que más destacaba, que era la solución policial. Es decir, lo que se necesita es policía en el barrio, las 24 horas, paseándose por aquí, y que evite este tipo de situaciones. Bueno, finalmente este conflicto se fue diluyendo por sí solo, pero sí que es verdad que generó, fue muy sintomático en cuanto a la necesidad de que en este tipo de procesos, o en este tipo de contextos, exista un proceso de participación entre todos los grupos sociales que existen en el barrio. ¿Por qué lo digo? Porque una solución que se planteó fue iniciar paseos pacíficos por el barrio, por ejemplo, para intentar visibilizar el hecho de que todo el mundo tenía derecho al uso de esos espacios. Sin embargo, los paseos pacíficos, pues, en muchos casos, no contemplaban o no eran una imagen de la diversidad real que tenía el barrio. Como digo, en estos años, un 43% de población inmigrante, 60 y pico nacionalidades en el barrio, etcétera, etcétera, y sin embargo, la mayoría de la población que acudía a esos paseos era población española. Eso, es decir, detrás de la buena intención que puede tener la acción, con lo que nos encontramos es con que la imagen que producía la acción era una imagen que solo incrementaba la fragmentación dentro del barrio. ¿Por qué? Porque los inmigrantes veían aquellos paseos y veían a esos españoles. Y lo veían como un enfrentamiento entre españoles e inmigrantes. Bueno, como digo, esto se estuvo realizando durante unos meses, estos paseos. Al final, los conflictos se fueron diluyendo y se incrementaron mucho, eso sí, las acciones de tipo educativo, ¿no es cierto? Se consiguió que entraran nuevos educadores de calle en el barrio a través de la demanda de las entidades ciudadanas. Y, bueno, lo que he dicho de la vida, si no me acuerdo. Vale. No, vamos, más o menos es un poco eso. Era simplemente unas cuantas pinceladas. Como digo, no quería cortar el proceso. Todo esto se enmarca dentro de un proceso de participación, en el que intentar generar líneas de mediación entre todos los grupos sociales que existen en el barrio. Y, bueno, pues nosotros un poco apostamos por esa línea y es un poco en la que hemos estado trabajando. Pero, bueno, luego en el debate, si hay cosas, pues también seguimos hablando. Muchas gracias. Una, voy a tardar un poco de tiempo. Es interesante que el tema del conflicto no aparece en nuestro... No, 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 no es para el... Pero lo es para... O por lo menos no lo ha dicho para ella, pero ni en la posición ni siquiera en el libro. Supongo que en la ciudad latinoamericana las clases medias y medias altas han no han dicho un tiempo atento. Se han dejado a grupos de recursos pobres o de recursos escasos. Entonces el conflicto ya no se da. No se da porque no hay esa confluencia. No sé. Me ha sorprendido que habiendo preparado nosotros un poquito la mesa, pues aparezcan los temas administrativos. Un tema de conflicto como protagonista en San Cristóbal, por lo menos el tema más bien de la finalización, un tema más bien del espacio público. A ver qué nos dice el tercero de su historia. Vamos a empezar. Todo por la práxis. Bueno, nos llena de un pollo de satisfacción. Muchas gracias a la gente, a los primeros de todos los dramas, a los clubes urbanos, y bueno, saludar a la gente conocida, estas características que siempre nos acompañan. Y nada, vamos a contar primero qué es todo por la práxis, muy brevemente, porque yo también he traído una presentación muy larga y aquí he contado muchas cosas. Y bueno, para que no conocáis qué es todo por la práxis, somos un colectivo multidisciplinar, estos que hay afloran ahora mismo por todos los lados. Trabajamos en los temas de espacio público, toda la ciudad, territorio, en procesos sobre todo de autogestión y con las herramientas de la autoconstrucción. Nos gusta poner tornillos, somos arquitectos, pero no sabemos que a mí le hemos cogido menos cariño. Eso es sentarnos en una mesa, si nos gusta más estar con las herramientas y enfrascados en este tipo de procesos. Y bueno, como es como una simple presentación, para quien no me honra, nos puede un poco visitar y ver y seguir nuestros proyectos. Nosotros, para esta presentación, como bien decía Javi, nosotros planteábamos traer solo unos proyectos que hemos desarrollado en paralelo, en Latinoamérica, con unos viajes muy diferentes que nosotros intentaremos contextualizar. Yo en este caso he traído tres proyectos que os quería contar y esta vez, por eso fui un poco precipitado en lo que quería contar de manera especial, porque siempre vamos contando una descripción de los proyectos, pero no nos varamos en los procesos que hay intermedios. Y para mí, Javi, era como muy interesante tener esta oportunidad para poder contarlo. Pero antes de nada, claro, a nosotros viajar a Linaamérica es como un choque radical. Entonces, bueno, nosotros tenemos como un imaginario y una realidad. Ya estamos viviendo en Madrid, trabajamos en Madrid, nuestro contexto es Madrid. Nosotros trabajamos en procesos participativos de comunidades, con procesos largos. Por ejemplo, ahora en Cañada llevamos ya tres años trabajando allí, viajando a Latinoamérica. Nos podemos usar un tiempo, pero estamos poco tiempo, no conocemos ese contexto, la realidad, y nos vamos con este imaginario, con este ideario de por medio. Callao, con sus privatizaciones en el espacio público, en la Plaza de la Luna, con estos mercados de legales que aparecen por todos los lados y son constantes en esta ciudad. Y bueno, hablar de la Plaza de la Luna es como un símbolo de privatizaciones. Son temas y recorridos comunes. Nosotros, pues claro, hablamos del espacio público, que no me ha quedado aquí, Manuel, porque yo me iba a costar hablar mucho de espacio público, de hacer referencias, pero para nosotros, enfrentarnos a un espacio público es enfrentarnos de una manera casi frente a los temas de coercitivos, hiperrealización, pues una serie de elementos que, claro, al día de Latinoamérica quizás nos distorsionan, vamos con nuestra mentalidad europea, y nos tenemos que quitar como todos estos elementos, que a lo mejor ahí el espacio público es otra cosa. Bueno, aquí nosotros, claro, tenemos referencias como el revolucionario, nuestro gran referente revolucionario del espacio público, que es este hombre sentado, invitando un paseo por su silla, quizás ya se está perdiendo, o, bueno, traíamos como estas imágenes que nos encontramos en las casitas, de gente que se organiza y deja sus sillas para sentarse de alguna manera, pues de la manera que ellos quieren y organizarse como quieren. Y claro, pues este diario venía a hablar un poco también del tema latinoamericano, del tema del Ecuador, para dar un poco el viaje luego a Latinoamérica. Contamos un poco las experiencias que tenemos aquí con Latinoamérica, en este caso era el tema que ya se ha anticipado, y bueno, esta es una práctica en la que nosotros nos encontramos habitualmente, nosotros hemos fichado ya 125 campos de Ecuador y en Madrid, porque también estamos haciendo un seguimiento de todos estos campos informales. Estos campos informales que se dan en solares, espacios abandonados, donde realmente pues con una infraestructura muy pequeñida, ellos llegan con su palo, se ponen la cuerda y se ponen a jugar el Ecuador y no hace falta ningún tipo de infraestructura, aparte es efímero, temporal, se organizan ellos sus torneos y nos parece significativo que era algo que estaba soltando, que estas cosas que además, aparte del Ecuador y a nosotros nos interesa es toda la red que se genera en el Ecuador, o sea, las comidas, el comercio, toda esa vivilla que da el Ecuador y que cuando llega la administración o cuando llega la policía que nos intenta ordenar, que les pone que las líneas del Ecuador y les pone los horarios incluso les aquila los puestos de Ecuador, pues se pierde todo ese tejido y bueno, estas cosas las voy contando como una serie de reflexiones que nosotros nos llevamos luego como equipaje a lo que es Latinoamérica que luego confrontaremos con este viaje que hacemos. Nosotros luego, otra parte de nuestro trabajo, luego del trabajo que venimos desarrollando que también está Barcelona metido en estos jaleos y nos vendemos en muchos jaleos todos, pues es el trabajo en solares, en espacios autogestionados. Pues este tipo de experiencias que están aflorando ahora mismo en Madrid, bueno, son elementos muy interesantes, antes hablamos un poco de qué es el espacio público, las calles, las plazas, los elementos ordenados, o sea, hay una parección de otras cosas nuevas, los solares en desuso y abandonados, donde la gente de manera autogestionada se organiza y bueno, estos espacios que ya son casi pero comunes, que empiezan a aparecer con ese tipo de palabras, que ya pues requieren como otros procesos de autogestión, pues bueno, nosotros solemos un poco desenvolvernos en estos contextos y manejarnos con estas metodologías y bueno, como tenemos la cañada permanentemente en nuestra vida, quería traer como una imagen de la cañada simplemente como una reflexión, nosotros, o sea, lo traía como, ahora mismo, antes, la antesala de Asia Latinoamérica es la antesala a la informalidad, a la ciudad y al centro, entonces bueno, en la cañada que es un asentamiento informal de 15 kilómetros a las afueras de Madrid, pues es un pedazo de ciudad informal que tenemos muy cerca y bueno, nos parece, bueno, solo quería hacer una reflexión en torno al tema de los espacios públicos, es bastante curioso encontrarse con un auditorio de esas características donde no se desarrolla ningún solo espacio público, salvo este que hicimos con arquitectos sin fronteras que construimos recientemente con arquitectos sin fronteras pero los 15 kilómetros no existe espacio público y bueno, esta situación de la emergencia donde, bueno, aquí no hay planificación aparte, la gente se está invirtiendo su dinero o sus recursos más en la construcción de sus casas por una cuestión de necesidad y no en la construcción de esos espacios comunes, luego en Latinoamérica nos encontramos en casos que a lo mejor nos sorprende ¿no? O sea, territorio de lo comunal donde la gente de esta manera de lo informar sí que se ha autoorganizado y ha generado espacios comunes que muchas veces no sabemos cuáles son los patrones y las fórmulas que intentamos un poco siempre categorizar o buscar como esas respuestas que nos van a dar un poco las claves pues depende de muchos contextos y depende de un montón de circunstancias sufrir de una cosa u otra y bueno, traigo esta imagen que me hace muchas gracias como la típica imagen que pones pongo un mono pongo esto esto es leemos los artistas para que vistas ¿no? nos da mucho miedo viajar a Latinoamérica nos da mucho miedo viajar a Latinoamérica por muchas cosas una porque no queremos ser artistas para que vistas vamos llegando allí llegamos en 15 días plantamos nuestro cacharro nos piramos y haría muy buena así que se apaña quien esté por allí nos daba mucho respeto porque bueno nos enfrentamos a contextos bastante complicados con situaciones donde realmente la gente está en precaridad pasándolo realmente mal y no nos gusta un poco figurizar pero luego también nos enfrentamos a que no somos no somos una ONG y bueno también tenemos que asumir cuál es nuestro papel somos unos agentes extraños somos ahora mismo ¿qué es eso de los colectivos? tienen un papel muy extraño dentro de de la de la cooperación internacional porque realmente no tienen la capacidad de la ONG y no tenemos ni la voluntad de ser asistencialistas en parte sí y en parte no pero en principio no la tenemos pero y luego además intervenimos en estos contextos bueno esas contradicciones aparecen permanentemente y nos las llevamos y por eso nos costaba ir a Latinoamérica nos cuesta un poco enfrentarnos pero conseguimos llegar hemos llegado a hacer tres intervenciones una por ejemplo en el barrio Santa Rita y vamos a conocer un poco cuáles son las claves con las que llegamos y termina ahí lo primero de todo y la primera condición que planteamos siempre que viajamos a Latinoamérica a cualquier país que no conocemos donde solo vamos a estar dos semanas donde nos van a llegar una serie de informaciones como muy sesgadas no vamos a poder conocer la realidad de manera muy directa a pesar de que nos empapemos nos mojemos con las comunidades pero son solo 15 días no conoces nada o sea yo aquí en esa ciudad porque he pasado mucho tiempo en conocer mi propia ciudad esta Quito por ejemplo no la voy a llegar a reconocer aunque pase mucho tiempo allí pues siempre buscamos como la cooperación de un agente local es como la clave para enfocarnos en un proyecto concreto si no hay una cooperación con un agente local no nos metemos en ningún jaleo porque si no será hacer un poco el cabullo entonces en este caso bueno formábamos parte de nos invitaron con un encuentro de arte urbano una cosa rarísima porque hay veces vamos como arquitectos otras veces vamos como artistas otras veces vamos como no se sabe qué como turistas no invitados no deseados en ese caso fuimos como artistas y nos invitaron a un encuentro de arte urbano en esta historia bueno es un encuentro que organizan las comunidades del sur de Quito que bueno suelen trabajar con las comunidades barriales y a través de eso en colaboración con artistas arquitectos colectivos realizan intervenciones en espacios de este territorio a nosotros nos tocó el marzo de Santa Rita que nos lo asignaron no lo emitimos y bueno en el proceso intentamos de una manera muy espontánea pues dialogar o intentar introducir esta metodología nosotros bueno nos pusieron en contacto con la asociación de vecinos del barrio la asociación de vecinos del barrio nos hacía una serie de demandas y nosotros intentamos responder con una intervención son metodologías espontáneas y no nos organizamos las estamos construyendo y permanentemente las cambiamos en este caso bueno el barrio de Santa Rita es un barrio de asentamientos con todas las colonizaciones que van habiendo en estos países y bueno con una drama espontánea y con bastantes problemáticas un poco en las cuestiones un poco de organización dentro del espacio público como os decía hay dos compañeros de viaje con Tram y Acero y bueno nos encontramos con ese espacio nos propusieron acondicionar o intervenir un espacio que era una pista de coagulante y mejorábamos un poco esas instalaciones las instalaciones ya existían nosotros las mejorábamos y hablando de conflicto o sea nos llegó este momento de conflicto claro las vecinas nos proponen tal y bueno aparecen una serie de cárceles un momento determinado donde os pongo un momento plenaje anterior el dispensario médico es esa casa de ahí atrás y bueno aparece una nota parece que se despertaba una cierta suspicacia dentro del barrio que cuando nosotros íbamos a trabajar ahí nos íbamos a cargar un dispensario médico que estaba ahí atrás esas cosas aparecen y aparte son muy interesantes porque al final a nosotros el conflicto más como herramienta de confrontación nos parece como un instrumento de debate interno donde se puedan avanzar en determinadas posturas y luego bueno luego después del proyecto acabamos un poco con la resolución de ese conflicto acercarnos a las posturas entre los dos grupos de asociaciones vecinas porque aquí siempre hay dos grupos de asociaciones vecinas no sabemos por qué y en ese caso nos encontramos con estos míticos dos grupos en confrontación nosotros planteamos hacer ese graderío bueno este proyecto lo hicimos con 500 euros y bueno se ha hecho con bidones metálicos la idea era hacer como una construcción muy sencilla con reciclando materia bueno en este caso compramos los bidones con un precio bastante asequible que bueno como nos permitieron hacer como esa intervención muy modular en tres días planteamos la construcción aparte de contar un poco el proyecto lo que me interesaba es un poco la red que había alrededor del proyecto aquí veis algunas imágenes que estamos trabajando en un taller se tuvo la posibilidad de no solo intervenir en el espacio sino intervenir con una serie de agentes del espacio en ese caso trabajamos con un taller mecánico que nos permitió un poco usar sus instalaciones para poder manipular y trabajar los bidones y luego también teníamos la peluquería del barrio que era la peluquería de la presidencia de la asociación de vecinos que era como el núcleo donde se dinamizaban todo tipo de actividades y se comunicaba todo lo que se estaba gestionando o produciendo en el barrio hicimos el cacharro con muchas complicaciones pero bueno otra de las cosas que sí que os quería contar voy muy precipitadamente porque traigo un montón de cosas pero bueno una de las cosas que sí que os quería contar y que usamos nosotros como herramienta es el tema de los eventos y la fiesta es como un elemento principal porque no solo construimos y hacemos objetos sino proyectos sino que lo que estamos construyendo es un tejido social donde estamos trabajando con una comunidad entonces en este caso para nosotros el evento es el momento festivo el momento del encuentro el momento de la fiesta organizamos un torneo de Ecuador y en este proyecto nos involucramos a la comunidad de la tercera edad una de las asociaciones de vecinos del barrio y a la asociación de Ecuador y también del barrio que fueron los que organizaron el torneo de Ecuador aquí hicimos muchas carrofeos esas medallas bueno esa es Patricia la presidente de la asociación ahí en su peluquería como contenta con el trofeo y bueno la verdad que las formadas están funcionando muy bien el planteamiento luego además reviséis un poco la nota anterior que comía que bueno que estas gradas se iban a llegar de acólico de delincuente de prostituta de todo lo peor el mundo mundiente al final estas gradas hemos conseguido una intervención muy sencilla muy básica y demás la construimos en tres días a fecha de que todavía sigue existiendo dos años después para nosotros eso es muy importante a pesar de que haya una cierta precariedad a pesar de que haya como unos escasos recursos y con una intervención como tan pequeña y tan limitada pues tener ese seguimiento y esa permanencia nos parece fundamental bueno paso a otro proyectito que hicimos en Montevideo y en este caso cuento otra cosa diferente porque bueno en este caso no subimos nosotros 10 de los dos solo 10 de los dos solo 10 de los dos solo 10 de los dos joder vamos ya no no vas a un rápido un forro bueno ese proyecto la verdad que fue como un proyecto a distancia y simplemente mencionarlo porque nos interesó que en este caso fue un colectivo que nos contactó un colectivo de una barriada de canelones a las afueras de Montevideo que desarrolló un skatepark en un solar abandonado y bueno nos interesó porque simplemente el hecho de nosotros haber generado unas ciertas dinámicas dio la posibilidad que alguien nos llamase nos pediese un cierto asesoramiento y puso en marcha un proyecto de este tipo y bueno se produjo eso y tratamos de contar que realmente los proyectos más allá un poco de la propia autoría o de la propia o de la propia dinámica que cada uno genere como colectivo que luego hay otros colectivos que se vayan empapando y vayan replicando esos proyectos por diferentes sitios y bien a este me lo salto y a este que es el que realmente me interesa y cuento bueno este es el que más cariño le tengo la verdad es el proyecto que hicimos en Colombia que le hicimos además un proyecto muy bonito porque fue de manera participada entre varios colectivos ya no somos ya no es que sea un colectivo el que trabaja sino que además de manera colectiva se trabaja con Ávita sin Fronteras con Rojo al San Conso con hay arquitectura expandida que me van a mandar porque si me están viendo por el cine me van a mandar en la arquitectura expandida y no sé si me se me olvidará alguna más bueno en este caso tuvimos la suerte de que ese agente local era una creativa que bueno lleva desarrollando un año de trabajo de investigación en torno a una población en el sur de Bogotá que es Usme Usme está en la carretera del sur para quien conozca Bogotá esa es hoy la se ha todo el vertedero y detrás esta ciudad de Bolívar que tiene como un millón y medio de habitantes Usme tiene como 800.000 habitantes y nosotros bueno dentro de Usme hicimos como un recorrido nos presentaron un poco las posibilidades de trabajo nos llegaron un poco a plantear la posibilidad de trabajar en un barro muy pequeñito o sea nosotros estuvimos dos semanas solo allí y llegamos un poco a la posibilidad de trabajar en Alaska Alaska Bogotá aquí también muy singular y bueno nos plantearon hacer una intervención en ese parque un parque de asistía un parque degradado un parque comunal que el propio ayuntamiento llevaba 10 años sin mantenerlo y bueno sin tener ningún tipo de atención en ese parque entonces bueno nos reunimos con los vecinos algo fundamental cerveza reunión diálogo debate ahí se generan grupos se establecen lazos en esa reunión se determinaban pues cuáles serán los procesos cuáles serán las pautas llegamos a presentar un proyecto muy bonito que les encantó con muchos colores entonces bueno nos decimos ponernos manos a la obra intento de las manos a la obra bueno hay una cosa que también voy a destacar aquí que es el tema de la búsqueda de materiales este proyecto nosotros somos los proyectos de 500 euros este proyecto también en este caso fueron 500 dólares y bueno hay muy pocos recursos que invertimos en el desarrollo de este proyecto entonces la mayor parte del dinero se iba a encontrar o ferretería o pintura y casi todo el material que son esas ruedas y una serie de elementos pues son reciclados nos dedicamos a recorrer la ciudad recuperar materiales a buscar empresas que nos donen esos materiales bueno las ruedas la valla las canastas todos los elementos que hay ahí son reciclados salvo los tornillos y la pintura hay una historia muy bonita que bueno nosotros nos implicamos no solo a este grupo de colectivos sino a la propia comunidad se empapó aquí hay una cuestión fundamental igual que en otros proyectos la comunidad ha participado de otra manera implicando el proceso de construcción en ese proceso se implicó de una manera muy determinante y esto es un año para construir una cuestión que a nosotros nos parece capital ese poder al mundo de la comunidad de la construcción entre los espacios y bueno aquí realmente en Alaska lo conseguimos llegamos a empapar a toda la comunidad y la llegamos a empapar de tal manera que ya no solo construyeron en el barrio sino que se pusieron a pintar las casas mientras que estábamos trabajando en el parque entonces bueno ya el contagio fue todavía aún más allá y luego también trabajamos con esas redes porque no solo trabajamos en el espacio como decía antes sino que luego María que era una de las vecinas del barrio nos hacía la comida entonces bueno María nos hacía la comida el otro nos hacía el barrio donde íbamos a descansar también nos tomaba cervecitas otro nos daba el cemento otro nos guardaba las herramientas y generamos como todo una red como un tejido que para nosotros ese trabajo en red de comunidad nos parece capital y bueno al final el proyecto que ha sido como un gran éxito todavía sigue manteniéndose hicimos también como unas intervenciones bueno como había dicho muy rápido estas intervenciones bueno ese barrio está ubicado en una colina altísima que la verdad que yo perdía medio higa con la vez que subíamos a burrar allí porque era como una hora en parte con la altitud era un desastre pero bueno teníamos como un tema que nos interesaba que era como visibilizamos este parque como le damos necesidad a la gente de arriba y de abajo ¿no? para cómo se puede acercar entonces bueno esa es una estrategia que nosotros manejamos el tema de la señalética hicimos como esas letras gigantes muy precarias que pretendiendo ser de una letra hollywoodense de este parque arrasca para que los vecinos de abajo pudiesen acercarse a ese parque que estaba arriba y bueno como decía el parque ha funcionado y la verdad que siempre repetimos las fiestas muy divertido y el último proyecto Ramón tengo tiempo o sea ¿cómo me vas a matar? ¿está? tres minutos venga voy a todo a ver un proyecto en México y simplemente cuento una cosa que nos interesa mucho en este proyecto que desarrollamos en Monterrey también hicimos la estrategia para la recuperación de un espacio y de un parque comunal y con la intención de que este parque fuese el lugar o el epicentro de reunión de las comunidades de la comunidad de la barranca del barrio Tampiquito la historia aparte de que pintamos trabajamos y desarrollamos toda esta especie de dispositivo tanto de canesas y sobre todo ese lugar de encuentro vecinal que es esa mesa extraña de ruedas lo que sí nos planteamos era otra estrategia que nos ha parecido muy interesante hemos construido un espacio físico importante que ha sido este parque pero también construimos un espacio que no era tan físico que era como una herramienta de comunicación para esta comunidad este barrio también era un barrio con una topografía muy compleja con una gran respuesta donde a la gente le costaba mucho comunicarse de un lado a otro entonces bueno intentamos generar una herramienta de comunicación nosotros teníamos como un proyecto hace mucho tiempo como muy complejo como muy marciano muy tecnológico que era esa unidad autónoma y que pensamos que puede ser esa herramienta de comunicación que podían ir unas mismas actividades en el barrio y que podíamos hacer de todo pero llegamos y nos encontramos con la realidad este carrito que era maravilloso fantástico donde ya no necesitamos como esa gran tecnología ese carrito con tantos recursos y decidimos tunear el carrito y desarrollar este maravilloso bisquelote o sea que que bueno los periquiados pues es por un lado por un lado dar como esa capacidad de comunicación con este pequeño dispositivo donde ponemos un amplificador con los altavoces y con un MP3 damos las informaciones en torno a la comunidad y por otro bueno se seguía manteniendo la actividad del carrito como lugar de venta de venta de lotes de venta de maíz o venta de helados pues bueno estos carritos se usan como elementos de venta habitual hay una cosa que siempre pasa cuando generas cacharros o generas espacios que es quien coño gestiona esas cosas para nosotros es como pecado la administración en este caso gestiona el espacio público de quien gestionaba este cacharros pues nosotros con esta cuestión fue como uno de los convenios más bonitos que llegamos a desarrollar que era con Bernardo que era el vendedor de vicerotes que le planteamos nosotros le tuneamos un vicerote de puta madre que no se ha estado guapo guapo pero vas a tener que hacer esa función para la comunidad porque vas a tener la opción de llevar música y demás pero tienes el compromiso y bueno para nosotros nos parece importante tener como en la cabeza esas cosas que muchas veces planteamos intervenciones acciones pero hay que tener siempre en cuenta los modelos de gestión o las funciones que envuelven un poco a esos procesos de lo referente a la gestión que ya me ha dicho muchas gracias muy bonito bueno yo les pediría que nos quitarais por favor estas luces terribles que debería ir a la luz de sala y entre otras cosas para ver a la sala ver quién vive porque ahora mismo estoy seguro de que tenemos un poco la sensación de artistas caídos aquí en el círculo bueno gracias bueno pues yo le daría la oportunidad a Juan a la sala de la sala de decir algo de cómo cree que estos proyectos dialogan con el estudio que es la presencia desde la ocupación de los anitrómicos a través del conflicto como la yo creo que hay una cosa en todos los proyectos que es la presencia de lo ajeno es decir nosotros tanto en el caso de todo por la clase como en lo resto nosotros viajamos a un contexto y lo intentamos visibilizar de una manera completamente distinta y la gente que es visibilizada por nosotros también se se redescubre a sí mismo es decir en nuestro caso era un contexto más amable porque tú vienes desde Europa y la situación con la que te encuentras es muy receptiva en muchas ocasiones otras no pero generalmente es muy receptiva a la actuación en el caso contrario aparece también la mirada de lo ajeno en este caso son los migrantes los que parecen en un barrio con muchísimas limitaciones y también les obliga a mirarse de nuevo a sí mismos a redescubrir la pobreza a redescubrir esos espacios en desuso a redescubrir unos servicios limitados y a redescubrir unas oportunidades que ellos no han visto pero que los otros se han echado viendo también a lo mejor la industrialidad dentro de uno de los proyectos que puede ser la de aportar mientras que en la otra la industrialidad es la de llegar y vivir pues genera reacciones muy distintas pero me gustaba como que la presencia de un agente externo como obliga a que te redefinas y a que te vuelvas a mirar con ojos nuevos de cierta manera entonces en algunos casos puedes forzar una visión más positiva porque tú lo que haces es hincapié en esos valores positivos ya existentes y en otros lo que haces cuando no hay una dirección pues a veces tomas el camino de percibir lo que más da en este espacio les comenta y a mí esas dos visiones de caira y la vuelta me está por un lado de nuestro cáncer por un lado o muy sugerentes de cierta manera como el otro te redefine aunque en realidad siga siendo la misma y las posibilidades el mundo llena de posibilidades que eso conlleva Bueno, pues vamos a abrir. Realmente este debate dentro del club nos abre a otras preocupaciones. Siempre estamos en Madrid, siempre estamos con Gallardón, Gallardón ya no está y efectivamente ese es otro debate mucho más globalizado y donde realmente estos colectivos jóvenes están explorando unos márgenes profesionales y unos márgenes de colaboración que son totalmente inéditos. En el mundo cerrado y opresivo de la arquitectura y del urbanismo. Bueno, palabras. Vamos a dar tres o cuatro palabras y luego pasamos a la mesa. Primero turno, una ahí, ¿quién más? ¿Yo? ¿Alguien más? ¿Otra ahí? ¿Una más? Bueno, sé que se lo piensa en Manuel. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, dos preguntas o cuestiones que quería dar. Bueno, pues, me ha surgido sobre todo expresando los primeros introductores, la de la Sonama y de San Cristóbal. Pero también se senta. Pero si quieren, y posiblemente también un apunte a la margen de estas dos preguntas sobre el tema del conflicto. A mí me interesa mucho el tema de la interacción con las instituciones, con los poderes fácticos, con los gobiernos, en este caso los gobiernos locales, pero todas las fuerzas que presiden al espacio, a la región del espacio. Entonces, en la exposición de Basurama concluías subrayando cómo estas experiencias se habían conseguido, y lo hacías como un punto de mérito, de orgullo del proyecto, se había conseguido la participación de las personas, su capacidad de autorización y cuya margen de las instituciones. Sin embargo, aquí me interesa precisamente entender qué capacidad de aprendizaje institucional, para así decirlo, puede haber tenido lugar en estas experiencias en algún momento. Entiendo que en la mayor parte de los casos no ha sido así, pero también ha habido un interés por parte de un exponente de los poderes locales, que fuera un técnico municipal, que fuera un político, por cierto. Lo digo también porque en ese espacio que hemos visto en la última intervención, sobre ese diaducto que se ha quedado así mutilado, que iba a ser una línea de transporte, y yo entiendo que posiblemente sea el espacio público que pertenece, sobre el cual los poderes de la ciudad, el evitamiento de la ciudad, que trae un poder, un método coercitivo o de coercitión, o a revés, intentar efectivar, facilitar estos procesos que han surgido al margen de su voluntad o de su capacidad de iniciativa. Respecto a San Cristóbal de la Laguna, me interesa mucho, siempre las instituciones, vosotros, en vuestro trabajo de campo, que ha sido dilatado durante más de cuatro años, pues mencionado los indicadores de calle, no tienen un nombre concreto, me imagino que otros responsables sociales, me interesa mucho saber qué papel o qué interacción país puede tener con la policía. Lo digo con la policía, lo digo porque yo, a costa de ser provocador, pero yo creo, yo he hecho estudio de urbanismo, pero creo que no hubiera sido mala idea después de meterme en la policía, no para analizar un sueldo de funcionarios, sino para entender, yo entiendo que a su manera, con sus cometidos, con sus criterios, pero también son expertos de la ciudad, son y pueden ser introducciones interesantes que habría que tomar en cuenta cuando nosotros, digo, los urbanistas, los dientes, porque ahora los sociólogos, aquellos que podemos estar llamados a pensar, a trabajar la resolución de los trans urbanos, deberíamos intentar buscar también su voz, su punto de vista más allá, digamos, de determinados estereotipos, a la cual puede tener más o menos dedicados. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor, os pido que las preguntas sean breves para que haya un poco más de posibilidades. Había una por ahí y admitimos una en tercera, si alguien se lo piensa. Yo soy mucho más completo. Quería ser orzado y ampliar una cosa que ha dicho Diego, que sabe que no es mucho más foma que yo y tal, pero quería decir que en el espacio público del sector 5 de la callada hay más sombra y más bancos que en Callao. Y la pregunta clara es, ya que en Lima se produjo un hecho inesperado, que fue que perdurara vuestra intervención y tuviera una réplica en otros barrios, en otras plazas de zonas de Milrofes, si eso os ha hecho replantearos vuestra estrategia futura. Es decir, si vuestro plan de trabajo en los próximos meses va a seguir siendo el objetivo a seguir siendo una publicación, o vais a replantearos eso y os vais a plantear que vuestras intervenciones tengan más impacto y que perdonen el tiempo. Yo tengo una pregunta que supongo que es bastante buenito, no sé cómo decirlo, pero haciendo proyectos de 500 euros o de 500 dólares, ¿cómo se sobrevive? ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo se plantea la actividad profesional? Y no estoy hablando como... ¿Mierden? O sea, no, porque es algo que creo que aquí todos nos planteamos. No gastando. Otra, como han sido estas últimas preguntas muy breves, una cuarta y antes de pasar a la mesa. ¿Hay alguna? No. Sí. ¿Quién ya aquí? Por eso es un poco corto comentado, un poco antes. Yo he vivido en Perú en sus meses como cooperante, uno como arquitecto extranjero, y me instruye la duda, cuando muchos han enterrado allí, que he visto esa diferencia que existe respecto a Europa, los conflictos sociales, falta de uso de espacio público, falta de asistencia a las municipalidades, los problemas reales de la población. Entiendo que uno va a tomar su posición, y en este caso vuestra propuesta es cambiar un pequeño resto del mundo y ayudar a que eso se haga más grande. Pero no creéis que realmente, como arquitectos, que en el fondo tenemos un gran ego y unas grandes ganas de cambiar el planeta entero, ¿nos podría ajustar situaciones un poco más amplias, tanto desde otros puntos de vista, no sé si más legales, más políticos, más... para transformar esa realidad de una manera un poco más amplia, que uno con pequeños metros cuadrados. Vale, bueno, gracias. Pues tenéis la palabra. También os pido revelar a la mesa para que pueda ver lugar a otra herramienta. Bueno, yo por un lado, por orden ahí. La integración de las instituciones. Nosotros generalmente, todos los proyectos que hemos venido, una de las condiciones, cuando trabajas con la agencia de cooperación internacional, es que la institución tiene que estar... o sea, no puede generar un problema con la propia institución. Eso no siempre pasa, sobre todo cuando lanzas proyectos como trabajar con cartoneros, o trabajar con... e indicar ciertas situaciones que nos vamos a estar creando un problema en el propio país. Entonces, normalmente lo que intentamos es que los proyectos generen autodomía con respecto a la institución. Para nosotros eso es muy importante, porque en muchas ocasiones las instituciones ya no sirven, ya no aportan en muchas facetas, y creemos que el usuario sea capaz de intervenir en su propio entorno, no esperar o demandar para recibir una ayuda o una solución. Creo que es importante tener ese papel más proactivo y ayudar en lo que nosotros sabemos, que es en la gestión de recursos locales. Entonces, eso por un lado. Otra, estrategia futura, publicación contra impacto a largo plazo. Bueno, nosotros... En realidad la intención siempre es que sea un impacto a largo plazo. En ocasiones tu capacidad para impactar va más en lo que hablaba antes Diego, de la internación. En otras ocasiones esa internación se convierte en una transformación activa, pues como el caso de Lima. En el caso futuro, pues nosotros hemos seguido trabajando desde entonces y lo que hemos visto más que hace final lo que son los objetivos que no viste al principio, es más bien que cuando llegas a tener una experiencia, pues tu capacidad para llegar a esos objetivos que no vas a hacer en un principio es mayor. Entonces, la situación de Lima fue como una especie de... decirte a ti mismo que es verdad que es posible, pensarás que a lo mejor tú no eres capaz de llevarlo a cabo, y en este caso, pues nos demostró que sí. Y, evidentemente, también que hay ciertas metodologías no estudiadas, sino que, como bien dice también Diego, parten mucho de otro tipo de situaciones, las cervezas, el afecto, el viaje previo, la capacidad para sumarse a proyectos que ya existen y dejar aparcado el ego del arquitecto para formar parte de una corriente que ya está avanzando. Entonces, cuando empiezas a asimilar esas cosas y a experimentarlas, pues luego puedes producir otro tipo de proyectos. Entonces, hace poco, pues, hemos enseñado mail con el proyecto, era muy, muy similar. Era también formar a las personas, era generar un espacio y era dar respuesta a otras necesidades preexistentes, no aterrizar con un proyecto. No está la buena en ese caso. En cuanto a proyecto o publicación, pues muchas veces lo que tienes que hacer también es un proyecto, el proceso es lo más importante, pero si el objeto final no te ayuda a legitimar ese proceso. Entonces, el hecho de que el parque de Lima sea listoso, sea bonito y la gente lo utilice con orgullo, legítima también la sumaria del proceso. En el caso de mi ha sido similar y lo bueno también es que el proceso continúa. O sea, que estuvimos unidos, hemos tenido un par de reuniones con los formadores formados que ahora están formando a otros formadores para seguir trabajando en otros sitios culturales. En ese sentido, pues, pues sí, la estrategia futura, gracias al ejemplo de Lima, pues nos ha permitido considerar estos aspectos y borrar otros que hemos visto que no funcionaban. En cuanto a la supervivencia de los alimentos seguros, es una pregunta como muy común. Evidentemente no vivimos de esto. O sea, hoy también estamos aquí todos participando, estamos pues de una manera pues de amigos, que nos echamos la mano, que no viene, no va, no cobramos de esto, no vivimos de esta historia. Ojalá que hubiesse vivido de esto, pero no tenemos la oportunidad. Bueno, yo creo que la terapia esta, que yo creo que es común a toda la profesión, en un bar, yo creo que es fantástico, ¿verdad? Luego, en cuanto al tema de la transformación, o sea, bueno, el cambio de trabajo, del patrín, del trabajo, de microintervención, de la acupuntura, donde hacemos como estas pequeñas intervenciones, que en principio, claro, no son transformaciones importantes. Por eso a mí me cuesta mucho viajar allí, porque no podemos hacer eso que hacemos aquí. O sea, y aquí, por ejemplo, sí que estamos trabajando en ese ámbito. En Cañarreal, estamos presentando un plan alternativo al plan oficial de la Comunidad de Madrid. También hemos presentado recientemente la UBA, la guía de vacíos urbanos altos gestionados, donde damos claves jurídicas y donde damos un poco los pasos a seguir en el caso de querer activar un espacio de este tipo. Y al final, aunque no quería, no me tocaba responder, pero respondo de manera tangencial, pues estamos dialogando con las instituciones, porque son los actores con los que tenemos que dialogar. Aquí es donde está el bacalao. Aquí nos tenemos que pelear con el actor principal, que es el ayuntamiento, al que te toque, para intentar generar esa transformación. La transformación aquí la viva, la formación de todo tipo, que nosotros dialogamos con un pie aquí y otro pie allí. O sea, no nos vamos a dejar meter en la institución, como comentáis vosotros. En este caso, nosotros la independencia la tenemos en el sentido de que vamos a tener las cosas claras y a ponernos esa delgada línea roja, un poquito generosa, pero no muy generosa de todo, para no pasarnos al otro lado. Y siempre hay que tenerlo en cuenta. Luego, una cosa así como por alusiones, que me gustaría comentar, a mí el tema de lo de la publicación que habéis comentado, a mí, es algo que hay que pensar en la madre, o sea, la película que me la ha echado un vistazo, está muy guapa. Y al margen un poco de lo que comentábamos, que es cierto que hay que tener cuidado con las intervenciones más efímeras o más puntuales, que al final acaban una foto, esto es un instrumento de comunicación. Nosotros, antes lo comentábamos antes, lo hemos comentado muy rápido, porque no teníamos mucho tiempo, pero cualquier instrumento de comunicación es vital ahora mismo, tanto en las redes, estamos todos manejándonos y usando ahora mismo un instrumento aquí, puesto en marcha en la sala. La cuestión es divulgar esto, porque así Basurama, nosotros y otros muchos, manejamos formatos de copy-ed, de una producción que es colectiva y distribuida, y donde nos interesa comunicar, para que eso se replique, se reproduzca, que es una de las cosas que pasa en Lima y que a nosotros nos está pasando en Bogotá o en otros casos. Entonces, bueno, todas estas cosas nos parecen que hay que hacerlas. Ojalá que todos tengamos un ganchazo de esto, no se van a poder enseñar, encontrar y dibujar. Bueno, yo, aunque yo en la exposición de antes me he centrado un poco más en la parte de diagnóstico, porque era un poco lo que habíamos comentado, simplemente el proceso en el que nosotros hemos estado tiene muchísimo de común con lo que se está comentando aquí, en el sentido de que nosotros también entramos de la mano de agentes locales. También el primer objetivo es generar red con todos los agentes sociales, institucionales, incluso grupos formales e informales que existen en el barrio. Introduzco esto un poco en la línea que tú planteabas, el tema de los agentes institucionales. Para nosotros es vital, es decir, para nosotros cuando desarrollamos un proceso de este tipo y más este que ha durado hasta el año 2010, cinco años, con interrupciones, entre 20, pero hasta el año 2010, pues para nosotros la primera fase fue una investigación acción participativa que el objetivo que tenía era precisamente desvelar todas esas redes, las relaciones que existen entre ellas, los problemas, las necesidades, etcétera, de una forma participada, con asambleas continuadas a lo largo del proceso, con los vecinos, devolviendo información constantemente para generar una implicación de la comunidad en el proceso. Y no solo de la comunidad, sino también precisamente de los agentes institucionales que tienen responsabilidad en lo local. Y eso nos lleva a no solo agentes locales, sino a veces también regionales y en ocasiones estatales que se visibilizan a través del técnico, del trabajador social que está en el centro de salud o el educador o el mediador social intercultural que viene contratado a través del ayuntamiento o los que no. Entonces, queremos, intentamos crear red con todo ese tejido. Y luego, en la segunda etapa, que es la que, a partir de ese diagnóstico y esa batería de propuestas que generamos de esa primera fase, iniciamos un proceso de desarrollo comunitario que consiste en crear espacios temáticos de trabajo. Espacios temáticos en torno a los bloques principales de problemas, empleo, salud, educación, tal, donde participen toda esa diversidad de agentes sociales e institucionales que hay en el barrio. Entonces, en esos espacios está participando desde jefes de área de la administración hasta técnicos, hasta gente de asociaciones, hasta vecinos y vecinas. Entonces, ese es el objetivo del proceso participativo es ir avanzando hacia eso. Y eso es un poco lo que hemos estado haciendo pues el año 2007 a 2009 más o menos. En relación al tema de la policía que comentabas, en la primera etapa durante la investigación de acción participativa estuvieron participando activamente incluso acudiendo a asambleas los agentes tutores. Por ejemplo, la figura esta que es una figura de la policía pero que tiene una dedicación específica al tema sobre todo de hacer seguimiento del tema del absentismo escolar de tal cosas de ese tipo. Bueno, pues acudían activamente a las reuniones, participaban y tenían una aportación muy interesante efectivamente como tú decías en cuanto a poder tener un feedback con ese agente que no es común. que participe sin embargo luego se diluyó y la segunda etapa intentamos que siguieran participando y no fue posible. Hubo contactos puntuales con el tema del conflicto que os contaba antes o con cosas así. pero vamos que en proceso en general en nuestro caso sí que incluye claramente el trabajar con las instituciones y con todos los agentes. Vale, gracias. Voy a hacer un minuto de propaganda porque ya que no lo hacen los interesados la hago yo aquí hay nos han traído dos libros residuos urbanos sólidos de Basurama que le pregunto ahora mismo a Juan que dónde se puede comprar si han traído aquí. Rubén creo que eso lo sabes tú. Rubén dinos algo. Si se puede comprar aquí la librería del Círculo aquí abajo lo mismo si no hay en otras como Transcrantes Arrebato en Maldea y en menos O sea que están las librerías y este otro de San Cristóbal de Los Ángeles experimento metodología para un modelo de desarrollo comunitario Casa San Cristóbal Editorial Popular también están librerías Sí están librerías y bueno de todas maneras si alguien tenéis un especial interés y tal alguno podemos haceros llegar por alguna vía Yo me siento marginal entre el libro Sí Bueno tenemos tiempo para o Está Sí el libro está en internet pero algunos podían ser menos en esta generación La verdad es que es muy bonito este de San Cristóbal no me lo he mirado porque lo acabo de ver ahora pero este es muy sugestivo como documento Dos preguntas más o tres cortas Ahí hay una Venga ¿Tú ya es el que para el final Sí Hola Bueno me voy a preguntar pues a raíz de las prácticas que desarrolláis en Madrid España Europa y por otro lado en países Latinoamérica y a raíz de lo que ha preguntado Iñán sobre lidiar con instituciones para bueno pues para conseguir más cosas y a preguntarnos si te da siempre si consigues otra transformación o sea si en realidad en Europa me refiero si consiguiendo comenzar los temas de vuestro lado o si consiguiendo las cosas o simplemente nos quedamos en una reforma porque quizás pues Europa ya ha tocado techo o sea no me refiero a que ya ha tocado fondo por la crisis sino que ha tocado techo porque no se puede tener más privilegios ¿no? Y a lo mejor es todo casi una utopía y quizás donde se consigan las cosas es realmente en países desde Latinoamérica por la esperanza o por la integración porque el sistema es completamente distinto y los valores son absolutamente distintos a Europa pero es la pregunta un poco si no daís la diferencia que les sabéis mal y quizás sea un desmanestranzador y las dejamos por todos allí porque esto no tiene solución como vamos Bueno es una pregunta más a Viray y luego tú Bueno mi pregunta iba a enfocar el proyecto de la ciudad de Buenos Aires como cantaneros porque hay una diferencia muy importante entre todos los proyectos que son iguales puntuales y esto en realidad no tiene como un espacio físico puntual sino que tiene una implicancia física en todas las ciudades que puede cuadricar el camisaje a lo largo de los años que marca como hasta el momento del día que casi cambia mucho el país y por otro lado un comentario como que también que la realidad latinoamericana es como bastante distinta en muchas ciudades y que bueno el conflicto se va resolviendo o no se va planteando o no de distintas maneras en muchas ciudades como Buenos Aires o como Linao o como bueno que pasa también porque el tema de los cantaneros es un tema muy conflictivo en Buenos Aires entonces como que pasó con ellos desde ellos como organización a mí hay ahí otras preguntas ahí atrás buenas noches yo quería dar una buena la verdad porque me ha estado Marta Reis yo ha caminado bastante en estos proyectos pero realmente como otra gente ya preguntaba lo del futuro y más bien incluso aquí en Madrid es curioso como aquí gente de Madrid se va a Latinoamérica y gente de Latinoamérica se van a la I también a ayudar y en verdad hay mucho que hacer de primerarse aquí me preocupa porque Madrid Londres cantidades de ciudades de Europa son ejemplos para países que están emergiendo como Bogotá etc. y no creemos desde mi punto de vista en cuanto al ambiente político social ya no me vendo pero económico también no somos buen ejemplo entonces yo por mi parte soy estudiante de arquitectura filosofía junto con compañeros de filosofía estamos desarrollando un proyecto en el cual planteamos con el ideal desde el ámbito político todo económico entonces todo tiene una coherencia no que el urbanista plantees un pedazo de plan bueno antes ahora son geometrías más complicadas y hasta veces incluso más egoístas pero sino desde la idea es cómo sería capaz de invulvarse eso para llegar a todo porque aquí con todo el respeto valer lo que haya gente porque vamos somos muy pocos los que estamos en esta sala y debería haber más escuchando esto y sabiendo que hoy se puede hacer con cantidad de problemas que hay y no sé en cuanto a eso me puedo agarrar un montón pero la idea es qué hacer o sea nosotros hemos planteado un sistema de comunidades y ahora mismo estamos preparados para la idea es si ahora estamos preparados ahora que como que sentimos y tuvimos y muchos de vosotros nos adaptáis y nosotros intentamos adaptarnos estudiantes a a desarrollar propuestas con mucho ánimo y con ganas y creemos que la gente está abierta y nos van a ir y va a cambiar las cosas y va a haber menos agudismo etcétera entonces si estamos preparados y si no estamos ¿cuál estrategia podemos llegar a utilizar? yo estoy desarrollando una pero si no hay gente dispuesta a desarrollarla cero bueno en cuanto a la última intervención si queréis luego la buscara tranquilamente los colectivos los colectivos se han encontrado alguna vez con que no existan inquietudes sociales y es la propia administración que quiera desarrollar temas de participación y reutilización de espacios pregunta en el marco no, no vale no, es que bueno nosotros aquí en Madrid evidentemente eso no pasa en el contexto o sea lo que se usa la participación es como arma localiza como instrumento político para manipular porque hablamos de procesos de participación pero aquí lo que han sido era como pues una especie de simulacros de procesos de participación donde se ha usado esta palabra para luego legitimar cualquier tropería de alguna administración entonces bueno lo que conocemos nosotros es más eso o sea que quizá hay otras experiencias donde se ha usado de participación pero no yo creo que luego de estar con más con más conocimiento de causa desde nuestro ámbito es esto lo que llegamos a encontrar en cuanto al tema de el tema de si no ser un estiro latinoamericano y pues creo que no o sea y creo que estamos aquí todos que quedamos aquí hay que trabajar aquí que las cuestiones la pelea bueno cada uno puede hacer un poco por lo que quiera con su vida pero nosotros en este caso no lo vamos a ser en Barça Latinoamérica aparte que hablar de Latinoamérica como juntábamos a la compañera Latinoamérica es muy grande es residente de todo tipo y bueno cada país tiene como sus contextos sus dinámicas sus situaciones y que si se pueden transformar las cosas hombre ahora mismo estamos en un momento muy jodido o sea que hemos llegado a un momento de retroceso hablabas de callador pero ahora tenemos a una botella ya no es una evolución ya que estamos sufriendo dentro de la constatación pero joder aquí ha habido el pozo del tío Raimondo aquí ha habido orgasitas aquí ha habido una serie de cuestiones que se han cambiado y se han transformado a la ciudad de manera radical y que se puede hacer claro que se puede hacer ahora mismo se está haciendo de otra manera o una escala muy reducida en las pincheras pero se ha hecho históricamente en esa ciudad ahora vamos a ver si podemos quitarnos de en medio de esta mujer y conseguimos aquí se hizo aquí se hizo pero fue una circunstancia muy compleja fue una circunstancia ya sabéis que los sociólogos han teorizado sobre que toda esa operación de barrios en remodelación que significó construir 38.000 viviendas y inundar prácticamente las operaciones lo mismo que había en Madrid cargarse una docena de barrios o los 150 muy malos toda esa operación que se hizo con cargo a presupuestos públicos pues fue una operación que se hizo en la transición y hay gente que habla de ella como una especie de la factura oculta o la factura implícita que 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 por una transición patrífica etcétera etcétera porque la verdad es que y además sería en Madrid pero no serían otras ciudades por lo menos no con la intensidad de Madrid porque tuvo mucho de simbolismo ¿no? la capital del estado en un momento determinado se hacen esas operaciones invierten unos cientos de millones de recetas pues bastantes porque las casas prácticamente se dieron gratis muy muy baratos como se se pagaba el suelo de las chabolas o de las infraviviendas se pagaba el vuelo etcétera pues por ciento cincuenta mil pesetas entonces o sea lo que igual es tomar unas cañas pues pues tenías un piso de ochenta metros cuadrados pero fue yo creo que fue muy excepcional es un contexto que evidentemente ahora pues hay otros temas como los señores de las vacías que hay en este país pues los espacios vacíos los edificios en desuso a recuperar hay como otros campos de batalla y quizá el movimiento asociativo vecinal ha desaparecido o se ha degradado ha ido un poco prendiendo fuerza al fuelle pero bueno también ha venido a la autonomía y ahora mismo hay otra serie de contextos y herramientas también hay unos protestos que ahora se está el movimiento vecinal que en el momento tuvo muchísimo auge que ahora parece pagado de repente te encuentras en otros barrios como el propio San Cristóbal que ahora en una situación de crisis se vuelve a retomar esas situaciones a esos actores que en su momento tenían muchísima fuerza y que en el momento de mejora de individuo empezaron a perder sentido pues ahora se vuelve otra vez a esas instituciones en muchos lugares no hay que perder la fuerza que tiene la comunidad y el permanente que queda siempre de lo que ha supuesto esa comunidad para manejar el barrio en cuanto a si se puede seguir haciendo cosas o demás yo creo que el contexto actual favorece mucho la creación o la posibilidad de intervenir de mayas de ciencias desde el punto de vista de arquitectura durante nosotros empezamos hace 10 años nadie hablaba de ninguno en las escuelas de arquitectura en nuestra promoción ahora hasta aquí somos 50 hasta aquí somos 50 pues hace 10 años era en Andrés entonces yo creo que sí que se está cambiando esa mentalidad de por otro lado el derrumbe absurdo de la actividad del arquitecto y de la procesión como venía siendo entendida hasta ahora también provoca que la gente mira hacia otros lados entonces es una posibilidad ya no solamente una posibilidad sino también es una oportunidad empezar a incidir en otros campos yo creo que sí que se puede seguir trabajando en ese sentido y con más sentido que antes y luego por otro lado encuentro de los campioneros petrenadores etcétera en Buenos Aires en México pasa la oportunidad cuando trabajas con una problemática que está asociada a un recolector informal como era el caso en tres ciudades que son Montevideo Buenos Aires y México es ir sin localizar la intervención en un lugar de todas formas eso te lo puede contar mejor Rubén o a mí que estuvieron en aquellos que pueden comentar más en detener por qué claro que simplemente sí efectivamente por su captura se trabajó con las operativas y se trabajó para no es trabajo se trabajó en puntos específicos públicos de la ciudad para visibilizar como esa problemática que creíamos que estaba muy presente pero la empresa incisible y tenemos un trabajo de dignificación y sobre todo de generar herramientas para que los cortes cartoneros nosotros trabajamos con una cooperativa cartonera que trabajaba que trabajaba pues hayan juntado varios y que a través de esa propia cooperativa podían exigir unas las mismas necesidades laborales ser reconocidos como trabajadores de la basura en el sentido que ese proyecto consistió en elaborar una guía de cartón por los cartoneros que se repartía entre ellos donde había información útil sobre cooperativas como apeliarse como existir los derechos o sea que en el sentido los proyectos tienen muchas capas aquí estamos hablando de mucho espacio público y la visión de la arquitectura nosotros nos acercamos pues a una visión mucha más amplia como personas como interés cultural por lo diferente y sobre todo en el sentido de la publicación como decía Ramón al principio es más que un libro y claramente es una publicación en sí misma es una metodología creíamos que era interesante para nosotros hacer reflexión sobre estos proyectos sobre estos conflictos y sobre todo también compartir una metodología un acercamiento como decía Diego hacia lo diferente en ese caso hacia Latinoamérica para nosotros con varias experiencias puntuales como la foto que ha perdido antes en Brasil que no ha hablado de ella pero para nosotros fue como el primer gran conflicto en el espacio público que supuestamente estábamos trabajando como una comunidad y que estaba como todo todo el proyecto atado con muchos puntos y de repente explota y desaparece lo incendia no funciona hay un agujero ahí que se rompe la red de trabajo con la comunidad a partir de esas experiencias creemos necesario encontrar o elaborar una metodología de acercarse de una manera amplia a diferentes conflictos que son muchos y más alrededor de la basura la situación formal de la vida de cómo se vive en cada ciudad en el espacio público en el espacio público pues hay consejeros en los mercados en el trabajo en el trabajo directo con los colaboradores o agentes locales pueden ser artistas arquitectos o agentes sociales y la importancia de trabajar desde la visión del espacio público no en el contexto de centros culturales porque no hay que olvidar que parte de un proyecto de cooperación cultural lo que supone la cooperación cultural en España en Latinoamérica y supuestamente pues también intenta romper muchas inercias en ese sentido o sea que hay muchas capas muy amplias que son que es difícil de contar en una sola presentación por eso también hay varias presentaciones que están hablando sobre diferentes temas y por eso nos ha resultado muy interesante generar a Diego y a Manuel para que nos cuenten que nos hayan compartido sus omisiones en ese sentido más allá al ámbito de la investigación física arquitectónica nosotros bueno dentro del grupo tenemos muchas muchas misiones diferentes pero Ruth sobre todo el objetivo era más que como en muchos otros casos responder o hacer plantearse construir soluciones era más generar escenarios que tuvieran luego vida y que tuvieran luego otras cosas que no las tenían con que controlar nosotros nosotros simplemente pues analizábamos hallábamos cierta energía que suponía venir desde Europa tener cierta experiencia y sobre todo compartirla con colaboradores locales que se afrontaban de otra manera y ellos como recogían nuestra energía que lo afrontaban de otra manera en el sentido creo que a Ruth se ha puesto a abrir muchos caminos y uno que muchas páginas ha llegado hacia otros puntos en otros ocasiones ha llegado a otros pero se ha abierto en cada proyecto lo que es es diferente es profesional ha abierto muchos espacios y reformulaciones bueno pues no te vas no te vas a esperar nada si solamente era una una idea en relación a si esto sirve para algo pues yo rotundamente si o sea yo personalmente lo que confío fundamentalmente es en la metodología a mi me parece que al margen de que pueda haber circunstancias ajenas a los procesos que al final hagan que que no acabe como se espera que terminen pero las metodologías yo creo tal y como las estamos planteando yo creo que son acertadas y se demuestran como acertadas porque en sí mismos estos procesos el propio proceso ya está cambiando cosas está cambiando las relaciones de la gente está cambiando las maneras de comunicarse está generando conciencia colectiva sobre las necesidades sobre la posibilidad de hacer cosas entre todos etcétera etcétera o sea un montón de cosas que ya en sí mismo eso es transformador en una comunidad entonces a mí me parece que aunque solo sea por eso merece la pena meterse en estos fregados y nada más bueno pues muchas gracias bueno pues ha sido una sesión diferente y espero que que sea interesante y hasta la próxima gracias